¡Ya vemos que hacen el amigo de la policía! A nivel nacional, la porra de Santa Barbara ya se durmó, con tres peronidosos hombres. ¡Eso! ¡Vamos a ganar desde el corazón a las charlas, para que ellas no se leiten la pupila! ¡Desprendan las emociones! ¡Manda la orden la Capitana, señores de la música! ¡Vimos, nos dijo el abuelo! ¡A el final de los ejercicios! ¡A la historia de la negociación sufre! ¡Ya vemos que así podemos trabajar! ¡Las tortitas con el bebé! ¡Los caramos de mover! ¡Los cuantos de los caramos! ¡A la historia de los ejercicios! ¡A los niños de los profesores de la guerra! ¡A la historia de la guerra! ¡A la historia de la guerra! ¡A la historia de los profesores de la guerra! ¡Se aplaudan el público! ¡Eso es el palo a la tierra! ¡El aplauso! ¡El reconocimiento! ¡A las mismas y grandes reglas! ¡A las mismas y grandes reglas! ¡A las mismas y grandes reglas! ¡Para nada más ya tenemos! Para el amigo, un rechazador de aplausos, un rojillo de la Borghhh! ¡Graciendo el aplauso del público asistente, hasta la montañera Santa Bárbara! ¡Gracias! 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 y abrimos al sol, ese hermoso ser mexicano, trabajado en estos vivos, la escala Monta Charla Santa Bárbara, la sonrisa, el aplauso, presente, en este año saciado, la villita, en su quinta edición de la caballeta 2019, el sienso de apoyo del atletamiento, el motor, el comisador y el perólogo, el dueño de las instalaciones, los micro técnicos de Inés, ahora con la palma de triste, el otro concepto que ya han puesto con nosotros, la plantona, la raza para la presencia, cuando vemos que se preparan y esta manera de esta forma, ¡ulmina a la ruina, el público que aplaude! ¡Gracias! 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 Así es, reconocimiento del público para la escaramuza, Echala Santa Bárbara, Paola Vandala Centeno, María Perla Rosales Once, Ana Santana Granda, Quillón, Gloria Sánchez, Alicia Ramírez, Donilis, Tana Dalí, Castro Torres, Arpina Santaía Centeno, y Bárbara Díaz, Guzmán, Ellas van a pasar allá a visitarles hasta la comunidad de sus hogares para completar para sus viáticos, ¡Agrícitos! Porque se nos van a ir, a la mañana y, campeón a la toma y quitarnos, al igual que grandes equipos de este hermoso estado de Puebla, la escalamos a Char, a Santa Bárbara, con la sonrisa, reflejada en el rostro, agradeciendo con el saludo de Charlo, al supremo caporal, y a su viejo compañero de Valena de esta manera, de esta forma se presentan ya tanto aplausos ahora el público ya no quiere aplaudir señores del mariachi vámonos con la diana público, vamos a aplaudir y ahora la hermandad está presente ángeles de la Asunción, la Monumental doce corazones doce ejemplares doce caranos eso se aplaude Estela Navarro Hernández Sandra Fernández Soto Rosalba Cortés López y a tu María Nani Amor de la Cruz y a Reca Alejo Román Marían Quirostruz con la Karina que espera Sandra Sánchez Mora Carla Limón Reynoso Natalia Rodríguez Chávez Carola Limón Reynoso y Lilian Quirostruz miren nomás a deleitarnos la pupila señores del público y a sacudir las manitas a la orden de la capitana señores del mariachi a unos que ya enseñaron unos están a pie y ya nos están mirando ahí debemos trabajar a estos doce corazones que la mujer se acabando la monumentale de Camachalco ya que le trae un suelo presente pagamos atención público ahí debemos que se preparan para el cruce que han puesto ¡Sábanos grandes! ya se están preparando ahora para cerrar con bloque de oro y la monumentale la torre de la unión a estos que ya han puesto por nombre la cinta ¡Ah, por Dios! ahora son los mongos de los arreos que lleva y al guarda la silla de monta de la montera caballo a estos que ya han puesto por nombre ¡Ecuerno! que entreter al guarda no desnueve el marido así es como se vive y se disfruta de nuestra deporte funcional de la charlería ángeles de la fundión se reparan para presentar el pecho prestado imagínense si es así como una bestia de galopán sonidos que nacen a la desvota y así se presenta ahora el estribo la monedad de amor por Dios emocionando respetando los aplausos escribiendo la adrenalina la emoción el sudor el gusto el fijo sin el gusto aplaudan y si no ya vemos que se preparan para el siguiente poniendo alma, vida y corazón en este universo el charlo de la amiguita texamachaco ahí está para la fotografía para el recuerdo y si no es la misma edición chica callaca de la amiguita y el gracio poniendo el turismo maquerasco despertando los aplausos con doble amiguitos señores doble recogedor de aplausos así reconoce el público asistente la entrega la gallardía la valentina de la presencia de la dama chorra de la dama de los caracalcos prepara para el siguiente de los ejercicios que ahora habíamos puesto con nombre de los tiempos vamos a ver cómo se preparan recercarse de esta manera y de esta forma lo siento 24 corazones y haciendo algún insonor esto se apla el público ahí está el presente aunque le hace la solución hasta justo daros el paracín con este público hermoso asistente Cristo gente de provincia de canto gente altruista ya vemos casi que presenta con este remacha y con este asunción la monumenta de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Mariana Quiroz Cruz, Maratalina Tenis Vera, Sandra Sánchez Mora, Tarla Limón Reynoso, Nathalie Flores Chávez, Carola Limón Reynoso y Lilian Quiroz Cruz. ¡Que se escuche el aplauso del público asistente! De esta manera reconocen la papaya al ejemplar. ¡Adiós! 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 Las torras que no se dejan descansar en reconocimiento a las charlas, mandan la orden, se preparan, y a Diana, señores, para mañana, a las tardes. ¡Adiós!